Nos vamos a hablar de Balombano, tenemos que hablar ahora de Elio Croca porque cayó derrotado 15-18 ante Cartagena, un partido que se jugaba el sábado por la tarde en el pabellón de San José, derrota de Elio Croca que sigue metido en mitad de la tabla clasificatoria. Se traslada el partido entre los dos líderes, se jugaba esta semana también a Baranera ante Águilas, un partido que se va a jugar la primera semana de febrero y tenemos que destacar que volvía de nuevo a la senda de la victoria el equipo de Puerto Lumbreras. Balombano-Puerto Lumbreras que se imponía 26-31 ante San Lorenzo.